buenos días coquitos bienvenidos a una nueva rutina de mañana la verdad es que hace mucho que hice la última y me lo pedíais bastante así que aquí tenéis mi rutina de mañana actualizada como no puede ser de otra forma mis rutinas de mañana empiezan en la cama despertando e intentando vencer la pereza para levantarme soy fan de levantarme sin alarma porque de verdad el sonido de la alarma como lo primero que escuchas al levantarte me parece horrible y bueno pues ya me pongo mis zapatillas y consigo levantarme para empezar el día lo primero que hago es siempre ir al lavabo después si me veo el pelo muy mal me lo cepillo un poquito y a continuación paso a retirarme la funda de los dientes y a limpiar mi boca con este raspador de lengua que incorporé hace unos meses a mi rutina y con estos primeros pasos ya estoy lista para bajar a desayunar si me seguís por stories ya sabéis que me gusta dedicarle bastante tiempo de mi rutina a mis desayunos porque sí porque adoro desayunar y porque disfruto preparándolos una de las cosas que estoy haciendo también ahora por la mañana es preparar una infusión de manzanilla para limpiar los ojos de gustavito como veréis más adelante y también me prepara una infusión para mí como desayuno pues voy variando pero hay cosas fijas que siempre están como la infusión últimamente mi chupito de holística es un tratamiento para el pelo que seguro que ya conocéis mi pieza de fruta que suele ser un kiwi mi traguito de kombucha y una nuez de brasil en esta ocasión para comer me preparé una rebanada de pan con tomate y aceite también le unté un poquito de aguacate que la verdad pues siempre me pongo un poquito a ojo según me apetece una loncha de queso y un poco de pollo desmenuzado la verdad que quedó riquísima y como guinda del pastel añadí un poquito de mi mezcla que se llama aguacate topping que está deliciosa y se la pongo a todos los desayunos que me hago mientras se calienta la tostada voy sirviendo el agua caliente en las infusiones para que vayan infusionando y empiezo con el desayuno que la verdad siempre suelo seguir un orden bastante concreto para tomármelo que ahora os enseño cuál es pero antes apreciamos un segundo la buena pinta que tiene este desayuno que hambre y bueno pues vamos a empezar lo primero que suelo coger siempre es la nuez de brasil y a continuación mi traguito de kombucha que ya sabéis que esta es mi marca favorita y me gustan mucho sus sabores y lo tomo por los beneficios que tiene después paso con el chupito de holistic que nunca me gusta dejarlo para el final porque no me gusta demasiado el sabor que tiene entonces siempre guardo algo para que después me ayude a quitarme ese sabor y ya pasó con la pieza de fruta que suele ser un kiwi porque me parece súper práctico y fácil de comer por las mañanas que no me apetece demasiado ponerme a pelar una pieza de fruta y ya pasó con la tostada la infusión siempre me suele aguantar un ratito más por cierto podemos hablar del frío que hace ya y lo bien que viene una infusión calentita para calentarse las manos bueno cojo mi cepillo del pelo y ahora sí que ya me peino bien y me suelo recoger el pelo con mi pinza inseparable para que no me moleste para el resto de cosas que hago a continuación paso a abrir la ventana de mi habitación y las cortinas para que se ventile y además entre el solecito y ya voy al lavabo a cepillar mis dientes con esta pasta que es mi favoritísima del mundo me encanta lleva árbol de té y una vez me he lavado los dientes también uso el enjuague bucal de la misma marca para terminar de limpiar me gusta mucho por la sensación de frescor que me deja y bueno en este ratito aprovecho para observarme con atención después pasó a limpiar mi cara con este limpiador de esta marca y gama que ya sabéis que me encanta es súper hidratante respetuoso y me seco la cara con esta toalla que es lo más suave del mundo os la he recomendado muchas veces me encanta es la mejor para secarse la cara y ya pasó a hacer mi rutina facial ahora vais a ver los productos que estoy usando ahora mismo en mi rutina de mañana algunos son favoritos de siempre otros son novedades que incorporado y bueno pues la verdad es que todos me gustan mucho 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 así que os los voy a enseñar ahora mismito para quien no lo sepa mi piel es seca del tipo seca y estos productos me parecen ideales para este tipo de piel mira empiezo siempre con el contorno de ojos ahora estoy usando este de cera b porque me lo recomendaron un montón y la verdad es que creo que tiene una relación calidad precio muy buena porque es económico y es muy muy hidratante y bueno pues lo intento extender con suavidad y a continuación paso a aplicar el tónico que uso esta bruma hidratante de my clarins que me encanta llevo os diría años usándola y me gusta mucho mucho ya se me está a punto de terminar por cierto mientras se absorbe aprovecho para aplicarme un poquito de crema en las manos que ya sabéis que por problemas las tengo súper secas y necesito hidratación a todas horas y una crema bastante potente y toca el paso de la esencia que introduje hace unos meses y ya no lo cambio siempre uso la de la marca coser x ya lo sabéis pero tenía esta por usar y es la que estoy usando ahora mismo y también me ha gustado mucho es muy ligera y se absorbe súper súper bien al igual que la otra después paso con el ser un facial que ahora mismo estoy usando este de origins que me gusta mucho pero considero que es un pelín caro que hay otros serums mejor de precio que también actúan así de bien pero es muy fresquito y me encanta la sensación que me deja en la piel después del ser un paso ya con la crema hidratante que uso esta de my clarins que también llevo bastante tiempo usándola y he gastado varios botes de esta porque va muy muy bien y también tiene un precio bastante bueno también es súper fresquita y paso con el protector solar que ahora mismo estoy usando este de clarins que es súper puntuoso pero con un toque seco no sé me gusta mucho el olor que tiene la textura y el aspecto que me deja y paso a aplicar el bálsamo labial que después de enamorarme del lip sleeping mask de la neige de noche me compré este para usar durante el día y esto sería todo para mi rutina los días en los que voy a dedicarme a crear contenido pues en este momento llega el paso de maquillarme para tener mejor aspecto y eso es lo que me vais haciendo aquí la verdad es que me hago una rutina de maquillaje bastante sencillita simplemente para eso mejorar un poquito el aspecto de la cara y estos son los pasos básicos que hago en algún momento de mis mañanas siempre intento buscar un huequito para limpiarle los ojos a manzanilla porque la verdad es que el padre los tiene un poquito mal y aunque no le guste nada pues poco a poco se va acostumbrando a ello o eso creo y ya pues cada mañana sigue distinta a veces con edición a veces con creación de contenido a veces visitando algún lugar ningún día es igual que el otro y bueno espero que os haya gustado mi rutina os mando un besito y nos vemos muy pronto adiós y